Música Bueno, a ver, después de la temporada de Los Protegidos que os habéis marcado, tú en una de miedo ya no me extrañas Eh, nada, yo necesito terror, ¿sabes? En medida Terror en vena Me gusta, me gusta el género y siempre me ha gustado Bueno, hice, he hecho varias pelis de miedo, así que bueno, el género A mí me gusta, me gusta mucho, la verdad Vengo con una misión ¿Cuál? La que me diga, sí, David, va a haber nueva temporada de Los Protegidos Pues no te puedo yo decir nada, pero está ahí, está ahí, no me han dicho nada, si no te podría confirmar ¿Hay mimbres? No está descartado, creo, tampoco te puedo decir más porque es que no lo sé, o sea, sé que bueno, que ha gustado, que ha ido muy bien Y hasta ahí, entonces, si la otra vez también pasó, bueno, quedó ahí unos meses de espera, a ver qué pasa Y un fin de fiesta, un último capítulo por todo lo alto, donde nos habéis sorprendido en los roles de los personajes en muchas ocasiones ¿Cómo has vivido toda la revolución que hubo en los fans de la llegada y del final, obviamente? Pues si te digo la verdad, creo que lo he disfrutado mucho más ahora que hace 12, 13 años Porque, joder, el boom ese a lo mejor era un poco para todo, yo creo, ¿no? Para todo ser humano, al final, un momento de sacarte de tu zona de confort, de tu vida, de lo que estabas acostumbrado a hacer Pues, bueno, creo que lo he disfrutado más en ese entendido también porque, bueno, porque llevo 13 años trabajando en esto Y al final, bueno, pues tienes más atajos, más cositas para poder hacer de culebra mucho mejor Y yo creo que lo que hemos demostrado al final, creo que la serie ha ganado un empaque y un color y un rigor que antes no tenía Oye, hablando precisamente de eso, eres un musicazo tremendo, te he visto pasarte lo de vicio en MTV Hay más vida después de Los Protegidos Hay más vida ¿Cómo se viene ese 2023 a la espera de seguir con nuestro culebra? Estreno película en Netflix con Dani Rovira Para Mod Producciones, se llama El Campeón Y, bueno, la verdad que es pentate porque quiero verla, ya necesito verla, ver lo que hicimos Acabo de terminar de rodar 366 con Nadia Santiago y, bueno, es una película de Alejandro San Martín Es amor en estado puro y, bueno, espero que os guste Yo creo que se podrá ver a final de año o a principios del otro El Campeón creo que para finales de año la podemos ver, no lo sé, no te puedo decir Tampoco lo sé, estoy tirando balas y poco más te puedo decir Yo creo que bien, por ahora muy bien, muy contento haciendo cine y disfrutando Oye, ¿y la música es algo que hemos abandonado o no? La música la hemos abandonado un poco, hombre, si tuviera que volver con Darmo a hacer una gira, la haría Pero, bueno, por ahora, pues temas sueltos, no he hecho tampoco mucho Y está bastante abandonado, la verdad Pues mientras todo ese calendario se llena de rojo, llega un espacio para la vuelta, ya tú sabes Eso es, a mí que pasa Amigo, has vueltado mucho que eres muy grande Gracias, tío Venga Gracias